Bienvenidos al Micronoticiero. En cinco minutos conocerán los hechos que se convirtieron en noticia en las últimas horas. Dirige Rubén Darío Cardona. Muy bien, comenzamos. Mucha atención que Cartago se reportan hasta el momento 748 pruebas realizadas, de las cuales 501 han salido negativas, 40 positivas. De esas 40 positivas, 23 ya se han recuperado y 17 todavía se encuentran pendientes, es decir, todavía están activos con el virus. Y hay un tema muy importante, 207 pruebas todavía están pendientes por resultados. Recuerden, 207 todavía están pendientes y 40 positivos con 23 recuperados. Vamos a contarles que estamos en una presentación de SAT, el grupo jurídico SAT, Servicio Asesoría y Trámite, que está prestando el servicio cuando usted tenga un accidente de tránsito, pues búsquelo a ellos. Ellos lo orientan y le dicen cómo puede manejar esta situación. Cada que hay un accidente de tránsito, siempre hay inconvenientes que se presentan. Así que los invito a que se comuniquen con SAT. Aquí están todos los informes precisamente en pantalla para que ustedes puedan comunicarse con ellos. Grupo Jurídico SAT, que también hace parte del Micronoticiero. Recuerde, cada que tenga un accidente, usted o un amigo suyo, pues hable con ellos. Recuerde, están ubicados en la carrera quinta número 12A45, teléfono 317-475-3482 y 322-687-7011. Hoy en Cartago se presentaron dos atentados criminales. En uno de ellos, el hombre murió en el lugar de los hechos. En el otro, en el primero, el que se presentó en las horas de la mañana, pues el hombre se debate entre la vida y la muerte. Pues precisamente coincide un consejo de seguridad que se adelantó entre municipios del norte y el centro del departamento. Esto fue lo que pasó. Si bien es cierto, este ha sido el mejor semestre en la última década en cuanto a reducción en número de homicidios, se vienen presentando unos hechos puntuales que nos están afectando la seguridad en estos municipios que hoy aglutinamos. Y 10 o 12 bandidos no nos van a ganar todo lo que hemos logrado hacer durante todos estos años y lo que ha logrado nuestra fuerza pública. Así que vinimos a darle todo el respaldo a nuestros comandantes, a manifestarles que las recompensas que tengamos que dar, lo que tengamos que hacer para capturar a estos bandidos y darle nuevamente la tranquilidad a nuestros corregimientos, a nuestras veredas. Mucha atención que el gobierno departamental y el gobierno de Roldanillo están adelantando ya trámites para un plan de vivienda en esa localidad. El compromiso que han tenido con el municipio de Roldanillo en visitarnos y empezar a estructurar un proyecto de vivienda en el municipio con el fin de poder traer estas soluciones a la población del municipio que más lo necesita. Trabajaremos de la mano municipio, administración, secretaría de vivienda y gobernación para gestionar los recursos necesarios para que esto se haga una realidad. No olviden que estamos en una presentación de Droguería Hospitalaria, con disciplina y autocuidado somos responsables de la vida. Usa el tapabocas, conserva el distanciamiento social, es por todo. Droguería Hospitalaria con el mejor servicio a su servicio, con su central de domicilios también sin costo, oiga bien, sin costo, al PBX 213 1177 y al WhatsApp 315 463 7230. Droguería Hospitalaria. El gobierno de Cartago a través de la Secretaría de Gobierno y la Policía adelantaron una actividad lúdica en uno de los barrios. Estamos en compañía de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia haciendo una actividad lúdica en el barrio Alcázares. Con todos los elementos de bioseguridad, como podemos observar los niños, se está haciendo una actividad lúdica. Se va a hacer una entrega de unas pizzas que el establecimiento de comercio Dry Pizza donó para hacer entrega a los niños el día de hoy. En Ulloa, el hospital está visitando casa a casa a las personas que tienen enfermedades de base para empezar a tratarlos de manera que no queden expuestos a infectarse por el COVID y que terminen complicando su vida. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Moctezuma. Está el equipo interdisciplinario del hospital local Pedro Sáenz Díaz visitando hoy los pacientes crónicos. Todo esto con mantener al paciente lo más sano, lo más controlado, que sus comorbilidades de base no empeoren y que eso no los ponga en riesgo frente a un posible contagio o complicaciones de su propia enfermedad. Por eso hoy hemos querido llegar al domicilio de cada uno de los pacientes. En la Unión se acogieron al decreto departamental sobre el toque de queda, pero también hay otras disposiciones allá. Escuchemos. Acatando los lineamientos del Gobierno Nacional y por autorización expresa del Ministerio de Justicia, hoy empieza a regir en el municipio de la Unión Valle el decreto municipal 299 del 15 de julio del año 2020, dentro del cual se toman las siguientes determinaciones. La primera de ellas es decretar el toque de queda en todo el municipio de la Unión a partir del 16 de julio hasta el próximo 1 de agosto, de lunes a domingo, en los horarios comprendidos entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Es importante informarles que dentro de las personas que podrán circular en el toque de queda encontramos unas excepciones, las cuales están contempladas en el decreto municipal y en el decreto nacional 990. Y en aras de dinamizar un poco la economía local, se le solicitó al Ministerio del Interior la apertura de establecimientos como iglesias y restaurantes, para lo cual contamos con el visto bueno. Ojo, es importante informarle a estas organizaciones, a estas actividades económicas que no podrán darle apertura a sus negocios si no cumplen con los protocolos establecidos por el gobierno nacional y por las indicaciones que fije el municipio. Para ampliar estas noticias, visite nuestro portal de noticias www.elnortehoy.com. Feliz noche.